¿Qué onda bandas? Espero que estén bastante bien Se acaba de revelar que ya salió en ciertos grupos de coleccionismos aquí en México El Venom animado, sí, el Venom de la serie animada de los años 90 Y se la bañan estos revendedores hijos de su Pink Floyd No puedo decir groserías, pero se la bañan bien gacho Quieren pagar la universidad de sus nietos Neta, me estoy conteniendo en no decir ninguna grosería Ni para reventarles la madre que los parió Neta, no tienen vergüenza, no tienen vergüenza, neta Me da mucho coraje, claro que me da mucho coraje No porque no lo pueda comprar, sino porque esos tipos de figuras Salen al mercado a un precio, ¿qué será? 699, 700 pesos Y aquí estos hijos de su Pink Floyd Los venden en 1500, 1600, 1800 Neta, pero ¿sabes lo que me da más coraje? Aparte de estos, bola de... La gente desesperada Que les paga sus chingaderas Esos perros ridículos, ustedes tienen la culpa Ustedes Siempre les digo, no alimenten al revendedor Pero ahí van de penitentes a comprarle Me interesa, quiero uno O sea, no te puedes esperar a que salga al mercado oficialmente ¿Sí? ¿Quieres presumirlo a tus amiguitos, a nosotros? A nosotros nos vale madre que lo tengas Porque al final de cuentas Todos, bueno, no todos, los que podamos Vamos a tenerlo ¿Sí? Al final de cuentas esas figuras van a caer Ese es un cuento de nunca acabar ¿Sí? Porque al final de cuentas Mientras existan estos revendedores Pues ustedes van a seguir comprando Hay un güey que comentó Que todas nuestras figuras Las compramos por reventa Sí, pero pagando lo justo ¿Sí? No precios ridículos para Este... Querer Pagar la universidad de sus nietos y bisnietos Con una bendiga figura O sea Digamos Que yo soy más consciente ¿Sí? Y la mayoría Coleccionistas es más consciente Yo no voy a pagar Mil quinientos pesos Por una figura que yo sé Que a lo mejor la puedo conseguir Un poquito más barata ¿Sí? El problema aquí es Los revendedores Tienen los pitazos Y van y compran De cinco, cuatro Siete, diez piezas Veinte piezas ¿Sí? Ellos mismos son los que Escasean las figuras ¿Sí? Si nos amarramos un huevo Y parte del otro E ignoramos Esas publicaciones Donde están los precios Ridículos Al final de cuentas Estos revendedores Hijos de tu pelona Madre ¿Sí? Pues al final de cuentas Tienen que Bajar los precios ¿Sí? No alimenten el revendedor Ya no es Ya no alimentes al troll Ahora es No alimentes el revendedor ¿Sí? Paga lo justo No seas desesperado No seas tonto No los pagues Me interesa uno No Manches No manches Por culpa tuya Por gente como tú ¿Sí? Nosotros los verdaderos Coleccionistas ¿Sí? Tenemos que ser corajes Porque al final de cuentas Esa pinche figura Va a estar Sobrevalorada Y escaseada Y con un precio Igual que el Spiderman Este vintage ¿Sí? Mil quinientos Por una figura No te pases de burger Cuando estaban en seiscientos Setecientos pesos En fábricas de Francia En Liverpool En Sears O sea No sé Yo estoy esperando Comprar el Spiderman El vintage ¿Sí? Pero a un precio justo Sé que a lo mejor Voy a tardar en conseguirlo Tal vez lo consiga a luz A un precio Más o menos razonable ¿Sí? Porque gracias A lo que estamos ahorita De lo que yo estoy hablando Lo volvieron carísimo ¿Sí? Por gente desesperada Que pagaba Los pinches precios ridículos Repito Si nosotros ¿Sí? Me voy a incluir Porque lo único que hago ¿Sí? Es estarlos trolleando A esos güeyes Estarlos ahí castrando En las publicaciones ¿Sí? Me vale madre Si se enojan Los administradores Me vale madre A final de cuentas Ellos no tienen derechos Los revendedores No tienen derechos Si no deberían No deberían estar ahí Deberían sacarlos A la primera Que ven un precio ridículo Excesivo Saquenos a chingar a su madre Neta Ya no quise No quise No quise decir Los heridas Pero en serio Que no se puede Es inaudito Que Que Ustedes Sigan Con el mismo error De pagar Los precios ridículos A los pinches Revendedores Pero bueno A final de cuentas Esto no se va a acabar Esto va a seguir Y va a seguir Y va a seguir Mientras nosotros No nos apretemos Un pinche huevo E ignoremos Ignoremos Esas publicaciones De pesos ridículos